Tomo fotografías para subir Fotografías para mi perfil Y las edito para verme mejor Bendito el hombre que inventó el Photoshop Y sin mi cámara no puedo salir Los paparazzis me persiguen a mí Y hacen click sobre mí Y nada se parece a lo que vi Y ahora que mi vida es un sueño sin fin Es obvio que te diga que sí Sí Conozco gente que no para de hablar Toda la noche todo puede pasar Me dicen cosas que no puedo entender Pero imagino lo que quieren hacer ¿Qué te parece si nos vamos? Dame dos segundos voy al baño a empolvar mi nariz Y hacen click sobre mí Y nada se parece a lo que vi Y ahora que mi vida es un sueño sin fin Es obvio que te diga que sí Sobre mí Y nada se parece a lo que vi Y ahora que mi vida es un sueño sin fin Es obvio que te diga que sí Y nada se parece a lo que yo Y nada se parece a lo que vi Y ahora que mi vida es un sueño sin fin Es obvio que te diga que sí Y hacen click sobre mí Y nada se parece a lo que vi Y ahora que mi vida es un sueño sin fin Es obvio que te diga que sí Y hacen click sobre mí Y nada se parece a lo que vi Y ahora que mi vida es un sueño sin fin Es obvio que te diga que sí Sí